Usted estaba viendo hace poco que estaba entrevistando a un señor salsero, yo no recuerdo el nombre, pero hasta que no lo escuché y vi la entrevista y vi todo lo que ustedes hacían de él, no sabía quién era. Bienvenido, ¿cómo se llamaba? Domingo Quiñones. Domingo Quiñones. ¿Tú no sabes quién es Domingo Quiñones? ¿O no te acordaba de él? No me acordaba hasta que no lo escuché, las canciones, el buque de atrás y esas cosas. Y me sorprendió porque nosotros los dominicanos tenemos muchos artistas también que quizás y muy posiblemente tengamos que hacer lo mismo con ellos. Es decir, la gente se olvida de los artistas. Sobre todo cuando solamente han hecho un solo tema pegado. No, no, pero Domingo, no, espérate, así no, Domingo, otra cosa. Domingo comenzó su carrera a los 14 años. Es verdad. Domingo fue el corista del Gran Barón. ¿Saben cuál es ese del Gran Barón? El Gran Barón, no se puede corregir a la naturaleza. Ah, por tal día, viejo. Era uno de los principales coristas de Tito Puente también, en un momento. Según Tito Puente, su cantante masculino preferido de salsa. Y Domingo Quiñones tenía una carrera aquí latada. Lo que sucede es que, como ustedes comprenderán, Domingo Quiñones tuvo una recaída dentro de lo que eran sus maneras. Él estuvo en el oscuro mundo de las adicciones. Sí. Logró recuperarse y al día de hoy ya tiene más de 10 años recuperado. E incluso está impartiendo cursos y diplomados en ese sentido para que la gente pueda rehabilitarse sobre ese tipo de cosas. Pero el fenómeno que se da con la salsa es el siguiente. Tú sabes que en República Dominicana no había cultura salsera. No como en otros tiempos, me explico. Aquí, por ejemplo, salsero dominicano, tú conocías a José Bello. Salsero dominicano al canario. Salsero dominicano, rey reyes. Santiago Cerón, que era más sonero que salsero. Santiago Cerón es dominicano. Es dominicano. Murió, lamentablemente, en el año 2011, en Nueva York. Pero Santiago Cerón era dominicano. Santiago Cerón era dominicano. Tú ves, son de las cosas que yo te digo. Porque, por ejemplo, tú y yo te pongo a mencionar a Asdrúbal, Pacolet. No, pero es que es otra cosa. Raulín Rosén. Esa nueva generación. No, espérate. Luizni. Luizmi. Muy bonito, muy vaina, pero no pasa nada. ¿Qué era Luizani? Oye, él ha pasado unos siete procesos. Primero era merenguero, después bachatero. Pero Luizmi. Se parece al de Bonao. Luizmi, ¿a qué se llama? Al de Bonao. No, pero no, no, no. Le han invertido en siendo dinero. No, 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 pero es una cosa distinta. Escucha esto. Mira, oye cómo es. Estaba hablando de los salseros de otra época. En el caso, por ejemplo, de Raulín, que se fue temprano de aquí a hacer salsa a Nueva York. José Bello. Canario, que era el salsero más internacional del país. El canario. Ese sí, porque se hizo millonario. Siempre, siempre, siempre ha tenido un caché, siempre, siempre ha estado limpio. Él siempre ha estado limpio. Lo atracaron por ahí abajo por la zona colonial, ¿tú te acuerdas? Sí. Hace un tiempo, ¿sí? Hace unos años. Se le llevaron unos chelitos al canario. Sí, sí. Pero cómodo. El canario fue atracado. Atracado, un melón, un melón, un melón. Pero bueno, el asunto de cuestión es que en ese momento, quizás la salsa de República Dominicana no tiene el repunte que tiene en estos tiempos. Si el principal salsero que teníamos aquí era Johnny Pacheco, que fue el que creó el concepto y movimiento de salsa. Pero si bien es cierto que aquí no había cultura salsera como tal. La salsa comienza de Collar a partir del año 2012. O sea, para esta generación. Dentro de las cosas que habló Domingo, había una muy importante. Dice que la salsa dominicana tiene un estilo que es muy especial. O sea, que identifica ya como tal la salsa de este país. Y eso se debe a Víctor Wilde, obviamente. Los arreglos. La nueva generación de salsa del 2012 en adelante tiene un nombre y se llama Víctor Wilde. Que fue que le puso el sabor, la rítmica. Ustedes saben que la salsa de acá es salsa rumba. Que hay mucha gente que dice, mira, porque la salsa dominicana es muy rápida. Pero que esa nueva camada, Azrubal, también este muchacho. Azrubal es viejo. No, 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 David Cada, esa gente. No, David Cada sí, David Cada, Luimi, el propio. Pero a Drubal también. A Drubal. Félix Manuel. Ellos entran ahí todos. Todos, todos. Los chiquitos timbán. Esos son nuevos, pero Azrubal no. Azrubal es viejo. Perdóname, perdóname. Oye, yo me acuerdo que cuando yo estaba con Freddy, yo se lo llevé y lo presenté allá donde Freddy. Freddy me dijo, ese muchacho es un cantantazo. No sé por qué no te ha pegado. Escucha, enviado. Azrubal, una estrella. Se dio un movimiento de salsa aquí, a partir de cuando Gillo. Sí. A partir de Gillo. Entonces, ¿qué pasa? Antes de eso, tú tenías, por ejemplo, tú tenías Chiquito Timbán. Tú tenías Alex Mato. Sí. Tú tenías, tú tenías. Lo nuevo. Y los arreglo a Michele. A Michele. Sexapil. Sexapil, sí. Sexapil, Michele. Que fue lo que dieron como la apertura para que a partir del año 2001, con la pegada de Sexapil, con todos los temas que Ramón le arregló y le hizo. La Llorona. La Llorona. Que es el tema emblemático. Azrubal merecía mejor suerte. Pero espérate, él va a seguir con eso. Es que a mí me parece que Azrubal es uno de los mejores cantantes. No importa lo que sea. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Pero él era casado. Claro. Él era casado. Y Evalvero también. Y Evalvero. Evalvero. Precioso. Azrubal. Tenía una uña más larga que yo. Espérate, espérate. Estuve ahí, señores. Vamos a ver. Azrubal era muy buen cantante. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ese momento que entra Michele al escenario, entra Sexapil, entonces llega una nueva generación de salseros, encabezada por Chiquito Timbán, Gillo Sarante, Jeú el Rey. Sí, Jeú. Que tuvo un problema. Jeú, oye bien, Jeú es uno de los salseros dominicanos. Que recuerdo, estando yo en Nueva York, me preguntaban que quién era ese, con esa tonalidad de voz que se parece a Héctor Lavoe. Jeú el Rey. Ahora está tú sin mí, ¿y ahora qué hago yo? Sí, sí. Eso es un rock. Oye, oye la historia de esa vaina. Eso es un rock argentino. Y el tipo, el dueño del tema, escuchó la salsa. Jeú el Rey estaba pegado en Panamá, en Venezuela, en Ecuador, porque todo el mundo pensaba en Perú arrasando. Todo el mundo pensaba que era, por la tonalidad de voz, muy parecida a Héctor Lavoe. Igualista, pim, pum. Y el tipo del tema, dejó que corriera. Para después del hermanazo. Lo dejó que corriera. Sí. El tema pegado en el mundo entero, la vaina. Sí. Agarré, le di un día ya para acá, compadre, que hasta el sol de hoy. Como hacen todos. Sí. Pero entonces, hay otros que no, quizás impactaron durante un tiempo, pero no volvieron a hacer. ¿Tú sabes quién impactó mucho? Clásicón. La Clásicón salió. El Clásicón. Pegó dos salsas. La tipa le dio para mí. La de Coronel. La de Coronel. Esa, y él pegó otra también. One Hit Wonder, le llaman a eso. Él pegó dos. Uno y no más. Ajá. Y también este muchacho, Janford. Janford. Pegó un tema también. Ay, ay, Janford. Bueno. Señores, ese muchacho. Trataron de ayudarlo, de rescatarlo, vamos a estos muchachos. Y no, yo creo que él está acá. ¿Y qué era? ¿Cuál era el problema de él? No, es que Janford tuvo problemas con lo que fue su manager. Recuerda. Una situación. Una situación, un par de pescosas, una cosa, pero el muchacho tiene talento, pero lamentablemente. ¿Y de las hembras, cuáles son las más populares? ¿La loba? No, está la ropa. Milagro no está. No, está la muchacha. No, no, ya no está, pero cuando estuvo pegada. Estuvo pegada, eh, la loba. Una boja ya arribota. Milagro. Milagro. Una estrella. Milagro me dijo a mí, me hizo una confesión. Esa sí era buena, compadre. Hace unos años. Y el plan social tuvo un tiempo. Hace unos años. Estaban bien. Hace unos años, Milagro. ¿Cuándo y tú era que ella estaba allá? No, cuando Leónel fue. ¿Rula cantante? Rula cantante, muy buena. ¿La que es esposa de...? Espérate, espérate. No, no, yo no sé de quién ella es esposa. Yo tampoco. Yo sé que ella es Alcera. Ok, oye. Yo no sé. ¿La que es esposa de Bahía? No sé, no sé, no sé, no sé. Muy buena esa. Espérate tú. Una mananita y bella. Preciosa esa negrita. Mira, la loba me dijo a mí que ella cometió el error de dejar su carrera en el mejor momento para meterse a Odeco en política. Ahí mismo. Y que la política no perdona ni agradece. Así de simple. Se metió a bregar con el PLD a reconstruir ese partido, después que estaba en el poder, a reconstruirlo, a hacer un trabajo. Yo no sé cómo quizás le han pagado los hermanos del PLD a la loba. Yo creo que quizás se ha sido hasta cierto punto injusto con ella. En el mejor momento de su carrera, la loba abandonó su carrera artística para meterse a bregar con política. Se puso política. ¿Ileana Reynoso es salsera también? No. ¿Merenguera? Pero ella cantaba salsa. Baladista, baladista. No. ¿Ileana? ¿Ileana Reynoso? Con Aníbal Bravo. Pero ella pegó un tema con Aníbal Bravo. Y con salsa. Y salsa también. ¡Sapé, payá! Pero ella pegó salsa también. Ella cantaba ludísima. Ella no pegó salsa. Ella sonó con salsa. Con salsa no, pero ella... Cuando ella pegó fue con viejo el demonio. Con viejo el demonio. Con viejo el demonio. Ahí fue que ella pegó. Pero ¿Ileana? Entonces, vamos a ver. De las hembras nada más son las que era esposa de este muchacho. Pero espérate. ¿Cómo se llama? No, no. Ruh la ha cantado. Ruh la ha cantado. Espérate. Ruh es una muy buena intérprete, pero Ruh no ha dado un tablazo todavía. Pero ese es muy buena cantante. No estoy diciendo que... Bueno, esa tipa tiene una voz allá arriba. No, no. De las mujeres que hacen salsa, yo creo que es Ruh. Es la de mayor impacto y la de mayor vocalización que tiene el país. Ahora bien, una cosa es eso y que ella haya sonado con varios temas. Y otra cosa es que dé el tablazo. Ella se mantiene siempre trabajando. Y recuerden que ella viene ya de una vez a escuela. Ella viene del merengue, de ser corista y esas cosas. Pero es como dice Julio, todavía ella no ha dado el tablazo. No ha dado un tablazo. Por decir, guau, mira, ese es fulano. O sea, que nada más tenemos tres salseras en este país. Bueno, no hay barrio. Mira, Hernández, la loba. Lo que ya la loba. Pero que es el 1800 pelado. Sí, no, pero espérate. Es que yo estoy hablando... No importa, porque nosotros hemos hablado de Raulín Rodríguez aquí y de... Raulín Rosendo. Raulín Rosendo. Pero se mantiene activo. Y Raulín es... No, no. Se mantiene activo. Oye, Raulín se presentaba en El Maestro, que ahora se llama La Primera Base, allá abajo, en la Avenida España. Él vivía en Villaduarte, amigo mío. Claro, claro. ¿Mi pana? En la calle Primera. Sí, por ahí, por Villaduarte, por ahí atrás. Ah, vivía ahí, hermano de mi hermano. Mi hermano lo recogía de los conteneres, porque tú tienes que tener una idea. Oye, lo que estaba... Cuando él estaba en su vaina. El Maestro. Oye, no, no, pero yo te estoy diciendo, en El Maestro, ¿tú te acuerdas que eso estaba allá abajo en la Avenida España? Sí, pero es que... Que era como un lugar de mala muerte. De mala muerte. Y tú ibas tú a tú. Oye, claro, porque yo soy de los mameyes, yo vivía ahí, eso estaba allá atrás de mi casa. Es que este trae una vaina. No, oye, mi hermano. Y era en un radio grande de esos que traían los mameyes, los mameyes, los mameyes, y ahí ponían un cassette y el tipo empezaba a cantar, Raulín Rosendo, sí, sí, mi hermano. Pero, pero... Pero sí, que se ponía así, se mantiene activo. Y el Maestro, Luisín Martín, el jefe, el manager. Raulín Rosendo ha tenido algunos problemas de salud en los últimos meses, y eso lo ha mantenido un poco alejado de los escenarios, pero sí, él estaba activo, incluso estaba aquí el año pasado. Para esta fecha, si no hubiese estado, no tenía esos percances, ya él tenía varias actividades aquí en el país, incluso había grabado cosas nuevas. Entonces, él se mantiene. Se mantiene, sí. No es, no es lo mismo que tú me estás hablando a mí de Milagro Hernández de la Loba, que la Loba dejó del escenario hace mucho tiempo. Pero era la mejor cantante. No era la mejor, era la de mayor incidencia. No, hermano, la mejor. Y la Loba, óyeme, con una voz, una voz extraordinaria. Espectacular. Tú tienes, por ejemplo, ahí, tú tienes ahí, por ejemplo, a Yolanda Duque. Ah, también, esa fue cantante. Ella fue corista de Tito Puente también, que anda por ahí con un tema nuevo también. O sea, tenemos cuatro mujeres nada más en la salsa. No, hay más. Lo que pasa es que todavía ninguna de esas damas ha dado el tablazo, porque una cosa es que tú suene y que te mantenga trabajando, y otra cosa es que de un tablazo que ya tu carrera despega automáticamente. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, si se fuera a decir quién es el principal exponente de la salsa dominicana. Ahora mismo. No, no, no. En todo, durante todo el tiempo. Tiene que ser Raulín. O el canario. Vamos, en el mismo orden. Canario. Después tiene que estar el de Pavoro Hall. No, no, no. Mira, mira cómo sería el canario. No, Vicente Pacheco. No, no, no. El canario. No, el canario. Ajá. Raulín y Rey Reyes. Y Rey Reyes. No, yo no creo. Mira, lo que pasa es que aquí hay una situación. Espérate, pero el Gillo estamos dejando a Gillo. No, pero que el Gillo es de la nueva generación. No, pero el mejor ahora mismo, el que representa a la salsa dominicana a nivel mundial, es Gillo Saran. ¿Qué le ha pasado a Michelle, señores? Pero Michelle estaba... Estaba bueno, está allá, para Colombia. No, no, no. Michelle está pegado afuera. Michelle no le interesa de mercado. Sí, sí. Tú sabes que el único salsero dominicano que hay donde la reina de Holanda es Michelle. ¿Sabía de ese chingo? Chala. ¿Dónde la reina? A cantarle a la reina de Holanda contratada por él ya. Él. Él allá. De Holanda. A la reina de Holanda. Pero lo siento como tímido, Julio. No, él está pegado. Está tímido. Él está pegado incluso por Colombia, por esos lados, por ahí. Y a nivel internacional tiene muy buena pegada. Michelle ni siquiera para aquí en el país. Sí. Le voy a sacar una viga, una viga. A Colé. Y el otro, ¿cómo se llamaba? No, no son vigas. O sea, porque pegaron una. El otro, es que yo nunca me acuerdo que tenía una vaga. Que era como de San Pedro de Macoripa, allá de la zona este. ¿Cómo se llamaba ese? Que pegó una boina. Que tenía una boina, que pegó un solo tema. Que no era para Colé, era otro. Ay, Dios mío. ¿Cuál fue el tema que él pegó? Ay, si yo me acordara. Era uno bajito, igual que para Colé, chiquito. Que era como de la zona este. Bueno, ahorita le voy a decir, pero... Pero ¿sabe quién pegó un tema aquí que todo el mundo pensaba que era colombiano? Reinaldo Piel Canela. ¿Tú te acuerdas de ese? Mala, mujer de calle que no quiere a nadie. Júgate con mi querer mala. Sin vergüenza. No le has dado cuenta que yo te he hecho. Eso es lo que... Ese no, nada más lo mantiene en vivo el gato Peter. No, no, no. Esa salsa es dura. Pero con Pacolé, es que Pacolé no se sabe si es merenguero. No, no. Bachatero. Sí, Pacolé es salsero. Porque él vive dando brincos. No, no, Pacolé no. No, Pacolé es salsa nada más. Está bien, pero... La piña. ¿Cómo llamaba eso? Ahora él está... Mira, Pacolé es un tema llamado El Gallito, que sé yo qué, en el 98, de merengue. Pero un tema con unos colores, que yo no sé cómo ese tema no se pegó. ¿Cómo llamaba eso? ¿Cuánto me da por la piña? Yo traigo piña para la niña. O sea, ahora, él está trabajando, está trabajando el tema. A mí me están diciendo que José Bello, no era eso. Ya yo lo dije. No, no, el que yo te digo es uno que era bajito, que tenía siempre una boinita. El que andaba con la boina era... Pacolé era uno y el otro. Era clásico. No, era como con M. Ay, Dios mío. Él hace falta un beso, está trabajando ese tema para colegir. Pero, concho, decide. Está bueno, está bueno. Él viene un día y se pone. Fú, puesto. Alberto María también. Alberto, Alberto. Alberto se pegó una buena. Los muchachos también de... De Revolución Salsera. Revolución Salsera. Por allá hubo uno que apagó. Luis mí, por ejemplo, Luis mí debería de ser con todo lo que él tiene. Porque tiene a su favor juventud, belleza. Muchachos, pues, precioso. Dios lo bendiga. Una linda voz. Ajá. Buen intérprete. Tiene ángel, pero no sé qué es lo que le pasa. Que no gusta, que no pega. Señores, no es eso. No pega. No es eso. Lo que pasa es, señores, que es una inversión. La música es una inversión. Pero que le ha encontrado un ladrillo, que le ha puesto una cosita. Se parece al de Bonao. Yo siendo... Yo hubiese sido él y me quedo en Chiquito Timbán. Y no invento. Normal, tranquilo. Es que la gente también... Bueno, eso es cada quien asume... Su criterio. Su criterio. Por ejemplo, mira el Gran Combo. El Gran Combo duró... Charlie Aponte duró 40 años en el Gran Combo. Siendo el vocalista, la cara del Gran Combo. Él, Jerry y Papo. Papo lo pensionaron. Charlie salió en el 2016. 16, por ahí 15, por ahí. El que dio la noticia fui yo. Oye, ¿cómo fue? Él está aquí. Yo sabía de Puerto Rico que él había abandonado el Gran Combo y me sorprendió bastante. Venía con un proyecto personal. Entonces me comunico con una persona allá y me pone a hablar con Soraya, la hija de él. Y yo hablo con Soraya y le pregunto. Soraya, es Julio Clemente, dominicana. Yo soy amigo de tu papá. Quiero saber el paso que le ha dado ahora. Me dice, sí, ya papi abandonó Gran Combo. Lo que pasa es que la noticia todavía no se ha dado. Y ella me dice, pero para suerte tuya, él está allá. En Juan Dolio. Digo, ¿cómo? Agárralo, camarón. ¿Dónde que está? Donde fulano de tal. Llámalo. Y yo llamo al tipo. Digo, Charlita, y sí. Hablo con él. Y me dice, ven, ven, vamos a conversar. Y yo agarro para allá con tres cámaras, compadre. Charlita sentado, oye, y mira. En Juan Dolio. Relax, tranquilo. Él y su señora tomándose un traguito, tomándose un puerco asado. Un grupo de carajitos haitianos, gente, motoristas. Nadie sabe quién era él. No, no, nadie. ¿Nadie sabe quién era él? No, no. No. Óyeme, nadie. Tiene que ser muy conocedor de la salsa. Decir, ah, ese es fulano. Charlita Ponte. Pero, y él es un tipo que tiene. No, no, bajo perfil. Y, compadre, cuando yo llego allí, te da el sentado ahí muy tranquilo. Siéntate aquí, hermano. Vamos a hablar. Y montamos todo. Entonces, él me explicó qué pasó. Él decidía. Tú sabes que el Gran Combo es una corporación. Se llama así mismo Corporación Gran Combo. Y ellos son una empresa global. La universidad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos trabajan 12 meses al año. 11 meses al año. Arrancan con una gira. Febrero, marzo, abril. Entonces, cada mes van yendo de país en país. Eso, apéate de un avión y vámonos para otro. Y cuando están, por ejemplo, para esta fecha, no, para agosto, junio, julio, agosto, es que ellos graban si tienen algo que grabar. Y casi siempre coincide con las fechas en Nueva York. Entonces, para hacer las grabaciones en Nueva York. Lo hacen allá. Entonces, cuando llegan aquí en enero, es que descansan 15 días. Pero esos 15 días, los otros 15 días, en enero descansan 15 días. Y los otros 15 días, el mes para ir allá, para arrancar en febrero otra vez. Calcula eso a 40 años. Eso, no lo aguante. 40 años. No hay cuerpo que lo aguante. Entonces, Charly me había explicado. Mira, yo tengo oferta de Colombia para hacer mi propia agrupación musical. Manolé. Ya me lo mandaron por ahí. Ah, Manolé. Manolé. ¿Era de San Pedro? Eh, sí, que era de para allá, que tenía una boinita. Se pregunté. Manolé, amigo mío. Manolé, yo decía, Pacolé. Había otro que era, uno que era un bajito él. Manolé. Manolé. Manolé se impusaba una boinita. Manolé. Gracias a mi gente. Manolé de la banda El Truco. Manolé. Manolé. Que pegó un tema de salsa. Bien. Como una reina. Como una reina. Se siente como una reina. De San Cristóbal. A ver. Sí, sí. Yo creo que la de San Pedro era para allá. Manolé. 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 Se siente como una reina. De San Cristóbal. De San Cristóbal. ¿Ese hecho? Esa que te la hemos decido. De Mondecín. Mondecín. Exactamente. Hubo una cosita con ellos. Hubo un rebú. Hubo un rebú con ellos. Ya me ve quién fue que tenía ese dato. Que Manolé. Ni Olara. Gracias, Ni Olara. Que Manolé, dicho sea el paso, era el tecladista de Peñazoazo. Sí. ¿Porque toca también? Sí, sí. No sabía. Manolé es un musicazo. Es que completo. Es completo. Manolé es un musicazo. Pero ese me gustaba mucho a mí. Se siente como una reina. Cuando yo la estoy mirando. Él pegó. Bellísimo. Él pegó a un salsero. Él tenía la banda del truco, que era merengue. Y él pegó esa salsa y pegó otra salsa también. Él pegó otra. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando él estaba ahí, tenía morena con una bailarina que yo conocía. Cuidado. Esa sí. Andaba en un Mercedes. Ahora tenía un 320 chiquito. Tenía un estomago bueno, fino. O sea, que ese era feo. No, no, no. El tipo estaba limpio. El tipo arrasó. Primero cuando era con la banda del truco. Estaba pegado. Sí, pero no. Pero no era buen gozo. No, pero que... Está una bailarina. No, no. No corromo. El vaqueo. Aparte, el vaqueo tenía. Él estaba open. Estaba limpio. Como dice Julio. Estaba limpiecito. Manolé estaba limpio, 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 limpio. Limpio, limpio. Pero imagínese usted. Son bailas que pasan. Pero es muy bueno recordar a esos salseros porque nosotros necesitamos una cultura salsera en este país que nos identifique. Cuando vi a ese hombre que estaba hablando domingo, dije, guau, pero aquí hay muchos salseros que uno se le han ido olvidando. Porque mira, ese mismo Manolé que pegó todos esos temas, pegó por lo menos dos o tres bachas de salsa buena. Y Pacolet y todo ese grupo de gente se han ido quedando. Janford, el mismo... David Cada. No, David Cada no, porque David Cada se mantiene ciertamente. Pero el que yo te digo es el que estábamos hablando ahorita que... ¿Clásicón? No. ¿Clásicón también? Pero yo digo el... El que... El de... La tela de mi camisa. Asdrúbal. Asdrúbal. Ese tipo tiene una voz preciosa. Freddy me dijo a mí... Y tiene su albería bien bacana. No, pero es que no tiene nada que ver, hermano. Vámonos de aquí, Julio. Vamos, vamos a trabajar. El abrero domingo. Vámonos de aquí. Nos fuimos. ¿Cómo que abrero? Vámonos, vámonos, vámonos.